Para corridos chingones Hoy radica en Houston, Texas Con su esposa y sus tres hijos Nunca presume el dinero Siempre lo trae pa' gastarlo Lo trae pa' lo que se ofrezca Cuando anda con los amigos Nunca le falta un cigarrito De esos para relajar Toman dos cerveza y vino Hasta tragos de mezcal Y no le busquen de pleito Porque no se sabe racar Si lo quieren conocer Búsquelo en la Ramblanca No es para dar de balazos Es para tomar cerveza Trae para eso y más Su bolsillo no le llora Yo le escribí su corrido Para que lo escuchen vida Pa' que lo escuchen su ram Que su baladre la lina Y que ruja ese motor Y el rechinar de las llantas Música ¡Gracias!